Se abre el telón y se abre el cajón. Aparece una pequeña escultura que retrata en su soberbia y necedad al magnate. Nancho Novo nos sonríe desde su despacho, grasiento y pegajoso, como el corazón de su personaje, Bernie Fine. A la sazón, Harvey Weinstein. Creo que no has de verdad. Si pensases que sí, ¿me lo dirías? No. Esa es la situación. Pues es una mierda. Hacer personajes así, repulsivos, repelentes y un poco malvados, es mucho más divertido que hacer personajes muy buen niños, ¿sabes? Creo que es un tío tan tremendamente acomplejado que ni todos los millones, ni todos los abusos que pueda ejercer satisfacen la insatisfacción personal que arrastra a esta persona. Escrita por David Mamet y estrenada en Londres hace dos años con John Malkovich al frente, Trigo Sucio llega ahora al reino a Victoria de Madrid y nos surge una pregunta. ¿Cómo se puede hacer una comedia de un tema así? Con mucha inteligencia, que nos deslumbra siempre de este dramaturgo. ¿Cómo es capaz de poner el ojo en un tema tan delicado? Diciendo, bueno, pensad vosotros sobre este tema, yo no os doy soluciones. Una trama basada en el caso que activó el Me Too. Más de 80 mujeres denunciaron a Weinstein, que cumple 23 años de condena por diversos delitos sexuales. Están en declive, yo creo. Sí. ¿Extinguidos? Extinguidos no. La testosterona mal utilizada ha sido algo que siempre se ha tapado. Ahí está el teatro para destapar y abrir cajones de la ropa sucia, aunque sea con aire de comedia. No te quejarás de esclavar.